Bien, ya estamos de regreso en este su espacio Tiempo TV. Después de ver el personaje de la semana, me envió a mi correo también el círculo de locutores dominicanos que preside la buena amiga, amiga tuya también, la guerrera Daisy, Guerrero, Ana Daisy Guerrero, pues también expresando su pesar por la muerte del colega también, locutor con el carnet número 6025 de Anthony Río. Así que desde aquí nosotros también queremos solidarizar, no expresar nuestra condolencia a sus familiares y a sus hijos. El país ha perdido un gran hombre. Podríamos decir que es uno de los polifacéticos más completos que ha tenido la República Dominicana en los últimos años. Escritor, comediante, locutor, baladista, una grandeza, Anthony Río. Así que paz a sus restos. Y ya entrando en materia, quiero darle la bienvenida, las gracias, porque lo llamé como quien dice de hora a hora y me dijo, sí, sí, claro, tú eres mi hermano, está aquí con nosotros, no un periodista, sino un hermano mío, porque estuvimos haciendo triángulo informativo juntos en el Canal 10 y duramos un tiempecito allá en la zona oriental. Así que, Tony, gracias, mi hermano, por venir. Ha pasado mucha agua después de eso. Así es. Pero aquí estamos. Así es. No, y me alegro porque ya hoy tú eres secretario general del Colegio Dominicano de Periodistas. Ahí soy y no soy, pero por lo menos tengo el reconocimiento de cuatro mil y pico de periodistas que creen en mí, creen en mi trabajo y en mi ejercicio profesional. A lo interno no está bien eso, no voy a entrar en detalles. No. Porque no voy a hablar de mi propia clase. Si somos periodistas, lo he llamado a corregir una sociedad. Entonces, no podemos predicar con el desejemplo, que es lo contrario al ejemplo. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, Tony. Yo quiero comenzar con temas que están candentes. Muchas personas expresan, tanto en las redes sociales como en los medios, que la clase periodística de calidad se le ha puesto una mordaza en la República Dominicana y que periodistas que son desafectos al gobierno, a la política del presidente Danilo Medina, pues, han tenido que ser sacados de los medios de comunicación. La más reciente fue la periodista Rosa Encarnación, que estaba en el gobierno de la tarde, y por una crítica que hizo al ministro de la presidencia, José Ramón Peralta, pues, fue sacado. Esa es la última. Te tengo el caso también de Altagracia Salazar, que también fue cancelada de la CEDA. Tenemos el caso de esta joven de Judy Leclerc. 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 Marino Zapete se ha mantenido porque el canal lo ha respaldado y lo ha apoyado. ¿Qué está pasando con los periodistas? ¿Qué está haciendo el gremio para defender esos periodistas que disienten de la política del gobierno? Lamentablemente no está haciendo nada. Tenemos un colegio dominicano de periodistas que es el nombre. Y no está haciendo nada. Pero también hay mucho de autocensura, que no es el caso de esos cuatro comunicadores, que son ejemplos con su trabajo, con su impronta de seriedad. Yo trabajé con Marino Zapete, una persona insobornable. No quisiera revelar, porque tú debes saberlo, y el público las causas por las cuales el canal, el espacio arrendado prescindió de él, porque aquí la primera moldaza que entra yo... ¿Tú viste ahí? Sí, lógico, corrector de estilo. Así es. La primera moldaza que entra es la moldaza de estos medios de comunicación arrendados que le coartan al propio periodista hacia que tenga que amoldazarse. Yo voy a emitir un juicio. Aquí no hay ningún periodismo de investigación. Aquí lo que hay es un chantaje del periodismo. Y lo dice alguien con 36 años de ejercicio, de graduado, de egresado de una universidad como la autónoma de Santo Domingo. Aquí tiran un teleprompter en una casa de un funcionario y dicen que está robando, porque la casa es verdad que robó. O no puede justificar dónde lo sacan. Entonces ponen a leer a una productora del programa y dicen que eso es periodismo de investigación. Eso no hay ningún periodismo de investigación. Ese es el robo más grande. Eso es, como le diga, es como tiene Pro Consumidor. Eso es una estafa a un producto que se llama periodismo. Pero más propiamente con tu pregunta, Leclerc, un ejemplo de seriedad. Muchacha que viene también fraguada de un periodismo de resiedumbre con un padre que hace un mes acaba de fallecer en la ancianidad, que le inculcó valores en su pueblo, el Ceibo. Rosa, que fue contratada en un medio de comunicación que yo tuve inclusive inconveniente una vez trabajando en el Caribe, cuando la plataforma de su periódico digital, el propio narcotraficante José David Figueroa Agosto había dicho que había sobornado. Eso me costó a mí una serie de situaciones difíciles en lo personal. Pero como yo soy un periodista ya con mis 63 años cumplidos, que no he devenido en tocarle puerta a nadie por un programa para difamar, aquí también existe lo que se dice, di, que luego te doy. Así es. No vamos a mencionar ejemplos, pero hay de más. Aquí tenemos una serie de pseudo periodistas que están chantajeando, que su mejor manera de hacer negocio y vivir es chantajeando. Y tienen todos los espacios posibles. Ahora, yo te voy a poner el ejemplo mío, sin defender a Danilo Medina. Yo fui favorecido con Danilo Medina con una situación de salud. Nunca se me pidió a mí que dejara de criticar en las redes o emitiera un artículo de opinión a favor de él. Nunca, Roberto Rodríguez Marchena. Porque sabe el tipo de persona que soy yo. Y le agradezco esa intervención que tuvo para, como lo puede tener con un limpia botas, que tenga problemas de salud, porque el Estado es para todo, Johnny. El Estado no es para un periodista que no debemos tener privilegios. ¿Tú me entiendes? Entonces, se quiso decir muchísimas cosas, que Tony Pina fue comprado. No, pues tampoco yo voy a depotricar. Al que yo no teniendo nada, vino un auxilio mío y me puso que sea la medicina para que yo recuperara mi salud. Entonces, hay periodistas que dicen, no dame. Y yo me callo. Pero tienen ahora un alma, los periódicos digitales y los blogs. ¿Por qué yo no fundo, ni tú fundas, un periódico digital? Por la esclavitud que encierra, por la plantilla de periodistas que debemos tener ahí entre horarios, para no estar buscando noticias fiambre de lo que tiene la plataforma digital, como son los diarios que tienen periódicos. Perdón la redundancia, los digitales que tienen periódicos. Entonces, tú y yo, que tú tienes que postular, de aquí tú sales para una causa. A veces tienes que mandar a un amigo que te suba a estrado en lo que tú llegas y cumples con este compromiso, porque tú eres abogado y periodista a la vez. Entonces, otros, otros se dejan. No, no, yo me vendo por 20. Porque son tan bajos que se venden por 30 y 40 mil. Tienen precio. Entonces, sale lo que quiere, la línea programática del gobierno, lo que quieren, cacarear. El huevo que quieren cacarear y tú una noticia con otra. Es un periodismo que propiamente, Johnny, para terminar el aspecto del ejercicio profesional, que da pena en República Dominicana, pero vete, no te vaya a Barahona, no te vaya a Santiago, que es peor la situación. Allí hay menos 10 o 15 en Barahona, pero son los que dominan, ¿qué te digo?, hasta la opinión pública. Salvo un suceso, que sea la muerte a tiro, es un hecho delincuencial o no delincuencial de alguien, que no pueden callarlo, o un robo, un atraco, todo se calla hasta el silencio. Tony, te quiero hacer una pregunta y dejarla en el aire, porque me están haciendo señas que debemos ir a una pausa comercial. Hay muchos periodistas que necesitan pensión. Leí que ayer murió Johnny Brea, el responsable de un periódico en Baní, que estaba esperando su pensión. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo el colegio para que muchos de esos periodistas fueran favorecidos con una pensión? Manténgase ahí, que la respuesta viene aquí.